Nuestro camino es el camino de la palabra espiritual y las bendiciones se encuentran en los encuentros de grupo. Estamos pidiendo a los santos y a nuestro gran maestro de apoyarnos espiritualmente. ¿Qué habla Dios? Nos deja hablar de nuestro ego, de nuestro ego. Dice, oh Mohammed, oh Allah Dios, no me deja en ningún momento caer en las trampas de mi ego. Si Dios, Allah, a su más amado en la presencia divina, lo da, eso como consejo que tenemos que decir nosotros. Y sin duda, el profeta Mohammed no necesita eso. Pero si Él lo hace, para que sea un ejemplo para nosotros, para que podamos decir, el profeta lo ha hecho también. Si no, habríamos dicho, el profeta no lo ha hecho. Nosotros practicamos, así que para que no practicamos una tradición que no es su tradición, sino sería una tradición falsa. En nuestra cultura turca, nosotros digamos, es como decir, en la cultura turca, mi hija te digo algo, pero en verdad quiero decirlo a mi suegra. Es como decir, hablar a una persona para que una otra persona lo escucha, que el mensaje llegue a esta persona. La sabiduría del cielo, de la presencia divina, las sabidurías divinas no se puede explicarlas. No hay que entender todo lo que los grandes hacen, hay que aceptarlo, respetarlo y también seguirlo, sus consejos y informaciones. Pero no intentar entender, porque no va a ser fácil de entender a los grandes, porque no, porque tú eres pequeño, ellos son grandes, tú eres pequeño. ¿Cómo quieres entender a los grandes? No, puedes entender a los grandes, cuando tú también te volviste a ser un grande. Todas las entidades, cada entidad tiene un nivel espiritual, su nivel. Cada cosa tiene su propio nivel, cada cosa se mueve dentro de su nivel espiritual, lo que él puede soportar y en acuerdo con lo que él puede entender. Por eso hay tantos caminos de la creencia. Dios dice, yo podría haber creado un solo camino, pero no lo ha hecho. Porque este camino, que cada uno lo entiende, no es tan fácil. Por eso que por cada uno, por cada nivel de entendimiento, he creado un camino de creencia. ¿Dónde que eso empieza? Con el ateísmo. Es también una creencia. Una creencia equivocada, pero también una creencia. Todo se mueve dentro del espacio de la creencia. Es el nivel espiritual más pequeño. Y el ateísmo es el nivel espiritual de los bebés. Porque un bebé de un año, ¿cómo puede entender? Un bebé de un año, ¿cómo puede entender? Un bebé de un año, ¿cómo puede entender? Un bebé no tiene un nivel de mantenimiento. Tienen que ser guiados. Guiados en una creencia de parte de sus padres. Los adultos son los primeros que muestran el camino. Vamos a mezcla. Por eso que en el país de los budistas, ahí vienen los niños. Todos los niños van ser primero budistas. A veces los hindúes van ser hindúes. Y en el país de los ateístas, los bebés. Todos los niños van a ser havirmes a lado. Y en el país de los musulmanes van ser primeros musulmanes. Y en el país de los cristianos, todos los niños van a ser prímeros cristianos. en el país de los judíos, todos los niños van a ser primero judíos. ¿Es correcto? Sí, es la verdad. ¿Por qué van a ser guiados de parte de sus padres a la crianza de los padres primero? Es el primer destino, primera creencia. Después uno lo conserva o lo deja, se despide de esta creencia. Un nivel de entendimiento y búsqueda por la verdad. Un nivel por la búsqueda de la verdad. Uno se mueve dentro de esta primera creencia. Y por eso que el Señor algunos no tienen el nivel de entendimiento. Encuentran dentro de su creencia el sabor y se quedan ahí, en esta creencia. Buscan por el sabor, si están en acuerdo con el sabor que ellos tienen, se quedan ahí. O buscan por una religión o una creencia en acuerdo con su gusto, pero no se trata del gusto. Una creencia no se trata dentro del espacio del gusto, pero la verdad es primero amarga. Cuando uno lo encontró, pues empieza a ser amargo y dulce al mismo tiempo. La mayoría de la gente hoy están buscando por una religión en acuerdo con su gusto y empiezan a jugar con su creencia. Y inventan nuevos caminos de creencia, esotérico, por ejemplo, roban cosas de aquí o del otro lugar y todo lo que está robado viene del camino de la verdad. Siempre robamos algo del camino de la verdad, un fundamento sobre el cual ellos van a construir su mentira. Y en todos los caminos de creencia, esotéricas, la base que toman es la ilaha illallah. La ilaha illallah 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 Rasulullah Por todos los lados No creen en ningún Profetas No tienen ninguna dirección divina Pero dejan a sus alumnos Cantar la ilaha illallah La ilaha illallah Tienen que intentar Una manera de De conservar a sus alumnos Y con sus Sus caminos Lo que ellos han hecho No pueden conservar a sus alumnos Pues tienen que tomar algo Que tiene fuerza No creen en Dios O en la verdad de Dios Pero usan esta arma La ilaha illallah Eso lo toman Y todo el resto Lo forman En acuerdo con su gusto Esta religión Hecha de ellos mismos La usan Hacen correr con su gusto Para tener Lo más de alumnos posible Pero de nuevo Sobre la base de la verdad Sobre el agua El agua no se puede escribir La ilaha illallah La ilaha illallah Se puede Construir sobre la base De la ilaha illallah El secreto de la ilaha illallah Trae a la gente Por eso Por eso Que en el camino de la mentira El diablo puede conservar a la gente Porque usa la fuerza de la verdad Allah Dios da permiso por eso Prueba Y es también una misericordia De poder tener Una creencia Que sea correcta o no Pero En secreto En los dos A través De la mano equivocada La creencia correcta En la mano En el corazón No hacen las oraciones como nosotros Pero cantan lo mismo Y reciben La fuerza de este zikr De esta meditación La ilaha illallah Ojalá Que los Que están guiados De manera Incorrecta Los que siguen La gente Incorrecta Pero con buena intención Que habla Dios Los guía correctamente He visto Muchas personas Como estos Con rostros Tan bonito Pero en el camino Equivocado Tienen buena intención Pero siguen La locomotora Equivocada No se puede explicar Las sabidurías De Dios Nosotros Creemos Quien tiene El bueno en el corazón Tiene la buena intención Uno tiene Una intención correcta Pero siempre Siempre Va a llegar Correctamente A la A la meta También Si están en el camino Equivocados Y eso es la misericordia Del Señor Y así Nos dicen Ojalá que podamos Orar por esta gente Los cuales están Tomados De parte del diablo Tomados En caminos Equivocados Para que sean Guiados En el camino Correcto Ojalá Dios Que los guía Muéstralos Tu imagen De luz A ellos Para que puedan Encontrar la verdad Para que puedan Encontrar el camino Correcto Si quieren de verdad Es en el camino De Dios O tienen que seguir Sus mensajeros Sin Decir algo Contra eso O sin ninguna pregunta Moses Que la pasea con él Dijo O Allah Dios Nos ha amasado Tanto conocimiento Y mirado Por la derecha Por la izquierda Ninguno tiene Este conocimiento Aparte de mí Pues Estoy el único Que tiene este tipo De conocimiento Aquí Y el Señor Que contestó O Moses O Moses Tú eres orgulloso O Moses Tú eres orgulloso Y Quiero Tener una utilidad De su conocimiento Y Puedo aprovecharlo Pues Que te pones En el camino Pones un pescado Pones un pescado En tu bolso Y Donde vas a ver Que un pescado Sale de tu bolso Y sigue viviendo Pues En este momento Vas a encontrar Esta persona Pues Se va con Yusha Que va a ser Profeta En el futuro Moses Se va en el camino Con él Ahí está el mar El jovencito Yusha Agarra un pescado Lo pone en el bolso Y sigue el camino De repente El pescador Recibe vida Hacemos la historia corta Para que puedan entenderla Y Moses Quiere pasar con él Encontra a alguien Una persona Muy Unica Muy rara Muy especial Enfrente de él Sentada Hola Moses Estas Tienes retraso Estoy Él El cual Tienes que encontrar Estaba El Jorge Verde Hidra Que la pasa con él ¿Quieres recibir algo de mi conocimiento? Pues Tenemos que irnos en el camino juntos Este camino es Este camino es Este camino es Es un signo O Un Un Dicho Que Dice que Cuando uno hace un enlace Una promesa con un verdadero Sheik En este momento Empiezas a estar en el viaje con él También si estás en el mismo lugar durante cien años Pero tu alma hace un camino No se puede que Sheik se quede siempre en el mismo lugar Él Se mueve a través de las estaciones Las estaciones infinitas y él te toma con él Pero ¿Cómo? Si no Si tú no preguntas nada Pero Eso Así ¿Cómo Dices Si no Dices nada Contra eso O Moses Tenemos que irnos en un viaje contigo Y Moses lo dijo Con mucho gusto No es escrito así Pero Pero hay una Condición No tienes que preguntar ninguna pregunta A mí no me gustan las preguntas No lo hago No lo hago Egal ¿Quieras cosa rara que tu puedes ver? No pregunta Aquí no se pregunta nada Aquí uno recibe la respuesta Ahora A un otro momento Pero recibes tu pregunta Pero no pregunta por eso Y si tú preguntas Preguntas O Blue No preguntas Preguntas A través de la pregunta Nuestro viaje Va a acabar Esta historia dentro de Moses y Jorge el Verde nos cuenta algo. Cuando estamos en la escuela espiritual, la tarika, la relación del sheikh y el alumno, esta historia dentro de dos profetas muy grandes pasó. Moses, uno de los cinco profetas más grandes que recibió un libro, que recibió las reglas, las leyes de Dios, la sharia. La sharia llegó con él. Después el profeta Mohammed ha hecho que todo sea completo con su llegada. Uno es profeta de las escrituras. Él tiene conocimiento de las escrituras. La sharia. El otro, profeta. El otro tiene conocimiento de la sharia y la tarika, el camino sufi, el camino espiritual. El conocimiento de la tarika es sabiduría. Y la sharia es el conocimiento divino. El otro es sabiduría de Dios. Conocimiento de Dios, sabiduría de Dios. Y quien viene solo con conocimiento nunca va a entender la sabiduría. Por eso que los eruditos, los eruditos nunca han entendido los verdaderos sheikhs, su comportamiento, la manera de tratar las cosas. Siempre había una pelea dentro de los eruditos y los maestros espirituales, los sheikhs de Tariqa. Y eso pasó allí al principio. Dentro de Moses y Jorge el Verde, que fue profeta también, uno de nuestros gran maestros de la cadena de oro. Él tenía el conocimiento de la tarika, que se llama el Ilm Ledun, que significa el conocimiento secreto, el conocimiento con sabiduría. No preguntas. Y él quisiera enseñar a Moses. Hedr, Jorge el Verde, no recibió ningún libro divino. Pero un profeta que recibió un libro, significa que es un profeta muy grande, como Moses. Pero Jorge el Verde no estaba elegido por recibir un libro divino. Estaba elegido por otra cosa, algo encima del libro divino. Tú no preguntas, pero si preguntas nuestros caminos van a separarse. No se leo, no rías. Significa ninguna duda en mi comportamiento, cómo trato las cosas. Significa una confianza total. Esto es porque lo contamos, es una historia conocida. quien leo el Corán ha leído esta historia no se trata de eso se trata de la sabiduría la sabiduría que está escondida dentro de eso eso nos cuenta la relación entre alumnos y Sheik como tiene que ser no funcionó tan bien tampoco, por ejemplo también con Moses él no estaba un buen alumno un profeta tan grande que no estaba cuidadoso pero tenía un conocimiento tanto de la Sharia de las leyes de Dios la justicia estaba tan fijado en la justicia de Dios que no podía ver encima de eso porque cosas muy raras estaban pasando encima del entendimiento encima de su nivel de entendimiento ninguna pregunta si una pregunta viene o si una pregunta atrás viene pues la confianza desaparece y con alguien que tiene duda en mi manera de tratar las cosas no quiero seguir viajando con él pues puedes decirte ya cuando es así porque tu corazón va a ser tapado tú tapas tu corazón en frente de mí porque tú piensas que yo voy a hacer algo equivocado podemos hacer tantas interpretaciones de eso no hay ningún problema con eso pero también decirte que yo voy a hablar mucho muchas cosas gracias dice Nashek él habla demasiado entendido sí, entendido te doy mi palabra dijo Moses no voy a preguntarte nada pues nos vamos en el camino me encuentro en un barco y Moses no podía soportar eso ¿eh tú por qué hiciste eso así? nosotros no teníamos dinero y el capitán del barco nos tomó con él y tú destrozaste a su barco que falta de agradecimiento no es justo lo que hiciste la otra persona nos ayudó y nosotros dañamos a su barco o Moses ¿qué te he dicho? dime cállate la boca lo pueden en inglés también los profetas pueden hablar el idioma de los pájaros todos los idiomas cuidado ok pero en su cabeza todavía estaba preguntando mucho ¿qué tipo de persona? ¿qué persona es eso? después llegaron en un lugar en el país nadie quiere dejarlos entrar en la ciudad nadie quiere recibirlos como invitados de Dios y alguien dijo puedes venir a dormir en mi casa y después Jorge el Verde mata al hijo de las personas que los recibieron y Moses de nuevo dijo ¿por qué hiciste eso? esta gente nos dejaron entrar en su casa sanado comida bebida y cama Moses tú preguntas de nuevo dijo Jorge Verde tú tienes duda en manera de tratar las cosas ¿cuál fue el acuerdo de nosotros dos? después una historia más y Moses no podía entender nada de todo eso no podía soportar todas estas cosas raras y la tercera vez cuando él empezó a quejarse de nuevo ¿por qué? ¿cómo? ¿qué tipo de persona tú eres? tan desagradecido ¿cuál es la razón? tu pregunta es por la razón no es una buena manera de hacerlo tú un profeta has perdido las buenas maneras no tienes permiso de preguntar te lo he dicho ahora nuestro camino se acaba aquí en tres cosas yo he mostrado paciencia contigo pero a partir de ahora no hay más paciencia tres veces teniste permiso de hacer errores pero no cuatro pero has preguntado por la razón y es la razón y él lo explicó la sabiduría la manera de tratar las cosas es una cosa es una cosa donde no se encuentra buenas maneras donde uno perdió las buenas maneras él pidió que su sheik lo da explicaciones en este viaje Jorge el Verde estaba el sheik de Moses en esta historia porque el que guía es el sheik cuando dos de vosotros se ponen en el camino dijo el profeta Muhammad también si fue de un pueblo al otro de Aigaltín hasta Reuters que uno tiene que guiar también si fue es por un momento muy corto que esta persona sea el sheik él tiene que decir lo que hay que hacer déjate guiar y sigue también sin preguntar si no hay pelea sin vergüenza o cualquier cosa uno tiene que ser el jefe cuando Moses en un momento nos han abierto una nueva ventana de la interpretación y recibimos nuevas informaciones todos juntos ahora en este momento donde Jorge Verde pidió una promesa de Moses que me sigue sin preguntar nada pues de mí sabiduría de mi conocimiento de mi tesoro voy a darte lo que tú quieres de mi conocimiento voy a darte algo pero tienes que seguirme sin preguntar paciencia y Moses dijo voy a seguirte sin preguntar nada fue una él tomó una promesa con Jorge Verde es también para nosotros una apertura nueva de parte de nuestro gran maestro en este momento Moses recibió la tarica al camino sufi de parte de Jorge el Verde pero no estaba un buen alumno que no se me perdona decir eso el profeta Mohamed que la pasa con él contó esta historia sobre Moses en Jorge el Verde y dijo mi hermano Moses si no habría preguntado tanto si no habría preguntado tanto podríamos haber tenido muchas más historias muy bonitas de viaje con Jorge el Verde que pena que él no preguntó demasiado si no él estaba también interesado en el viaje de Jorge el Verde y Moses que pena que él no estaba con tanta paciencia si no el viaje había seguido y habríamos escuchado muchas más historias interesantes él estaba triste sobre el diablo como alumno como seguidor de Moses después de él Moses a través de la misericordia de Dios y de y la ayuda de Jorge Verde recibió el conocimiento no se fue solo así pero una vez Jorge Verde lo prometió lo tomó en su mano y eso es bastante también si el alumno no está bien se va a ser tomado en el camino lo que pasó después es dentro de Allah y los profetas pero ellos abren solo recibió la tarica el camino sufi y el conocimiento de este camino de parte de Jorge Verde y también Jorge Verde es uno de nuestros gran maestros en la cadena de oro en Akshibandia tantos secretos ellos tienen y no quieren conservarlo por ellos quieren enseñarnos con conocimiento mejor pero no tenemos que dudar en la manera que tratan las cosas no quedarse en el mismo lugar a través de las imágenes de lo que vemos porque es una equivocación y no son expertos de las imágenes si estoy enfrente de una pintura de Picasso y pregunto cuántos centavos es el valor de eso o cheque como centavos tiene un valor de dos millones de dólares yo no habría dado hasta solo dos centavos para esta pintura pero dos millones de dólares cuesta no tiene ningún ojo por las obras es una cosa en el cual no tenemos ninguna idea dicen que han estudiado arte pero hay que estudiar arte para poder dar significación en la pintura sobre el muro primero tienen que estudiar alguien tiene que enseñarlos en la universidad también y un orden espiritual de la Naxxibandia es la universidad la verdadera universidad pero una condición no dice nada al sheikh mi gran maestro hace 30 años puedo preguntarte algo y él dijo no mira en tu corazón voy a hablar en tu corazón el sheikh es uno de los pocos que no preguntó tanto o casi nada pero siempre recibió respuestas solo tienes que ser submitido y nunca tener una duda mano en la mano con el sheikh muchas veces que la manera de comportarse de un sheikh está fuera de tu entendimiento y de tu capacidad de entender no puedes aceptarlo no puedes entenderlo y por eso tienes que aceptarlo con confianza eso lo puedes solo si tienes confianza tienes que tener confianza que si he seguido a la persona equivocada tienes que tener confianza en Dios Allah si estás sincero y limpio en tu intención y en tu corazón ningún miedo también si el diablo sería tu profesor durante 40 años al final dijo el gran maestro Maunashid Azam y él se queda todavía el diablo después de 40 años pero tú te volviste a ser un santo ningún miedo pues da confianza en Allah Dios pero solo tienes que conservar limpio por eso que en este camino de Dios la confianza es todo ninguna duda y Moses recibió duda dentro de esta pregunta su otra pregunta atrás él perdió su confianza si él no habría perdido su confianza si no habría perdido su confianza no habría preguntado estas preguntas es lógico ¿no? o la lógica está demasiado alta para entender lo que estamos diciendo ahora dijo es bastante no podía soportar más ojalá que el profeta Moses nos perdona el cheque estaba tres veces a visitar a su tumba y dormió tres veces al lado de su tumba y dijo oh Moses por favor perdóname yo he contado cosas raras sobre ti pero por favor perdóname ok pues por honor del profeta Mohamed ojalá que él nos perdona ellos están de acuerdo que contamos sobre ellos en vuestro entendimiento para que vosotros puedan entenderlo y también si hemos dejado un poco las reglas de las buenas maneras ojalá que nos perdonan nos perdonan pero es la verdad es la explicación de la historia dentro de Moses y Jorge Verde el uno estaba el cheque en este momento el otro el alumno porque Moses quisiera aprender de él quisiera aprender de él quien quiere aprender es alumno quien enseña es maestro es una imagen muy clara para entender eso es una explicación como tenemos que estar comportarnos en nuestro camino para que podamos entender de mejor manera pero si un profeta muy grande como Moses no lo logró de ser un buen alumno un alumno con confianza fiel como podemos lograrlo nosotros pues a través de esta historia nunca escuchó ninguna historia de otra persona antes que estaba en lo que pasó él no tenía esta oportunidad lo que no hemos tenido ahora pues él no tiene culpa pero nosotros hemos escuchado a través de los profetas compartimento de los profetas y nosotros ahora estamos responsable porque lo hemos escuchado para que los encima nos cuentan eso cómo tenemos que estar con lo que ellos han hecho de manera equivocada o correcta no tenía ningún problema con eso pero dicen pueden apoyarnos y ayudarnos para ser buenos alumnos que Dios santifica su secreto un maestro sufrimo grande el jefe del orden espiritual Kadiri ojalá que su apoyo espiritual sea con nosotros su bendición nuestro gran maestro dijo de quien llamaste el nombre en un momento en este momento esta persona está aquí ojalá que él viene y nos apoya y nos levantamos todos a su tiempo había una persona una señora de edad mayor muy vieja como de 80 años de edad y esta señora tenía dos niños orfanos los hijos y hija estaban muertos y ella tenía dos niños de tres cuatro años recibió de cuidarlos y ella en su edad muy alta tenía que hacer todo para que estos niños reciban todo lo que necesitan y él ha hecho de una piel de los pelos de la piel de animales como como una tela una tela y lo ha hecho y lo ha hecho como de 600 metros y quise venderlo en el mercado para que pueda comprar comida por fin ella estaba lista con este trabajo y salió y se ponía en el camino hasta el mercado y estaba muy difícil de llevar estas cosas porque estaba muy pesado enfrente de ella el Abdelkader Gelani llegó con sus alumnos espirituales y él ha visto como esta señora de edad mayor tenía que llevar esta cosa muy pesada y él dijo a uno de sus alumnos apoya a esta señora de edad mayor su alumno lo tomó de ella de esta señora hola señora de edad mayor ¿qué haces con esta cosa? no puedes soportarlo estoy sola y tengo niños orfanos están llorando tengo que irme al mercado para venderlo para que yo pueda comprar comida para los niños un chico miró dame eso lo que tú tienes en la mano lo tomó y lo botó en el aire en el cielo cuando él empezó a botarlo en el aire esta tela voló como en 100 metros encima en el cielo hasta que un pescado muy grande llegó un pájaro un pájaro que un pescado que bola tomó esta tela y se fue con eso esta señora dijo oh por Dios que hiciste Oshek he perdido todo he trabajado durante tantos meses para eso que pude llevar a mis hijos ahora has acabado con toda mi vida y todo y ella empezó a quejarse y Oshek dijo señora no tienes que tener miedo ahora tienes un poco de dinero compra pan voy a pagarte el valor de eso pero espera un poco voy a informarte cuando voy a pagarte después de tres días y del Shek ninguna información llegó ella no tenía ninguna paciencia porque quisiera tener su dinero se fue al centro espiritual del Shek tocó a la puerta y el Shek estaba haciendo su charla oh Shek tú me has prometido pero hasta ahora no me mandaste ningún mensaje por eso que estoy aquí ahora para mi dinero y el Shek dijo señora de edad mayor no te he olvidado pero todavía un poco de paciencia estoy esperando por algo vas a recibir tu dinero cuando tiempo más Oshek tengo que comprar comida vas ahora voy a mandarte un mensaje la señora se fue y regresó un día después Shek donde está mi dinero estoy esperando por tu dinero para que pueda dártelo y la señora se fue de nuevo hasta casa gritando y dijo el próximo día ella llegó dijo Shek quiero mi dinero dejaste que mi cosa sea robada de parte de un pescado que estaba volando y Shek dijo oh señora espera voy a darte tu dinero también hasta en este momento mismo un alumno llegó y dijo oh maestro hay tres personas de negocio que quieren verte son extranjeros no son musulmanes tienen que entrar él dijo y él dijo a la señora lo que estás esperando llegó voy a dártelo ahora mismo ellos llegaron y han visto al Shek y dijeron Shek tú eres la persona que hemos visto y Shek preguntó ¿dónde me han visto? estamos gente de negocio estaban navegando con un barco y estábamos con el barco en dirección de una isla hasta que una lluvia muy fuerte llegó y ella rotó a la tela del navego y después estábamos cerca de caer dentro del lago después hemos dicho quién es quién está responsable persona de Dios está responsable aquí tiene que ayudarnos hasta que una cara salió del mar tomó el barco en sus manos hasta que el tiempo malo se fue y después el barco se quedó intacto pero no podíamos como seguir a navegar porque no teníamos más tela hasta que un un pájaro llegó y nos llevó esta tela y con eso podíamos separar el barco y seguir nuestro camino después hemos pensado cuando vamos a llegar a tierra vamos a buscar por esta persona la que es el maestro o la persona santa de este lugar y como gracias queremos pagarlo de verdad hemos visto tu cara tu rostro tú eres la persona que nos ha ayudado el maestro dijo yo he mandado el pájaro y también la tela y ellos dijeron eso es nuestro regalo han dado cien pesetas de oro como más que el valor de esta tela después se fueron y el sheikh dijo oh señora de edad mayor aquí tienes tu pago mira tres veces diez veces cien veces más de lo que tú teniste porque tú estabas con tanta paciencia y ahora que te vas hasta que tus niños van a ser grandes este dinero va a ser bastante es una historia verdadera quien nos cuenta esta historia tienes que tener paciencia tienes que tener paciencia con el sheikh un poco de paciencia porque él tenía paciencia infinita contigo tiene paciencia infinita contigo y tú tienes que tener un poco de paciencia con él y no preguntar no más ninguna duda si él dice espera espera corre corre levántate levántate son nuestros guías de camino el trabajo por Dios el profeta s.a.m. ya pasa con él s.a.m. 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 te hemos mandado como la misericordia de la creación como misericordia por la creación y él es el verdadero sheikh es el representante del mar de los mares de la misericordia un representante del sheikh del profeta él es dentro en este el está dentro de este verso es un título nuestro gran maestro tiene este título lo recibió lo tomó él es la herancia de los profetas como puedes dudar en él si tú tienes un verdadero sheikh no tienes que dudar en su misericordia en su guía vamos a estar debajo de prueba nosotros los alumnos no puedes ser un especialista de obra sin estar debajo de prueba no puedes volverte a hacer nada sin pruebas cuando lo lograste con las pruebas puedes volver a hacer alguien o algo una pregunta con paciencia oh señora porque teniste tanta paciencia aquí está tu recompensa él dijo con personas de edad mayor puede tener paciencia ellos no tienen tantas responsabilidades para eso que el camino de Dios no hay no se puede entenderlo y el camino del sheikh también no se puede entenderlo no se puede preguntar el comportamiento del sheikh los consejos del sheikh muchas veces 99 99% 0.9% es contra nuestro entendimiento contra nuestro gusto contra nuestra aceptancia pero eso es la prueba pero quieres tener algo de él ya ahora mismo pero él quiere ver tu fielidad tu confianza puedes recibir tanto de parte del sheikh que quieres dar tienes que dar tu confianza ¿cuántas confianza? ¿hasta qué punto tú tienes confianza tanto tú recibes espiritualidad recibes tu nivel espiritualidad espiritual en acuerdo con tu confianza más tu confianza sube y más tu espiritualidad sube la confianza cuando uno tiene confianza sigue también cuando uno tiene confianza sigue sin preguntar ¿cuándo uno no pregunta por qué y cómo? ¿cuándo uno no pregunta por qué y cómo? pero si el sheikh te dice que es este color tienes que creerlo no dices que lo está pintando en negro o habría algo equivocado y después tu ego te dice que estás buscando con un pintero que pinta todo en negro en oscuro que Dios nos da un buen entendimiento para que seamos buenos alumnos fiel con confianza y tantas historias por hijos pequeños están estas imágenes nuestras historias son para como para niños las historias para que la gente pueda entender una verdadera o grande persona no necesita imágenes la necesidad de las imágenes son sólo para los niños pequeños eso es un elefanto eso es un gato y el gato como yo al elefanto y el gato 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 y el gato